¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy me voy al burro, acá lo corte... encantada, ya está la vestiggeitaner de Vázquez, sabes que no deberías estar aquí. Al menos para leer, así se hace. ¡Hey, escucha! ¡ miracostecielando, detrás de acá! Cada día más loco Yo corro un carro sin foco Cada día más loco Quiroco, 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 quiroco Cada día más loco Vamos a romper Cada día más loco Loco, loco Me llaman loco, loco Acabo yo Loco, y para ustedes mi gente Es de Cuba El DJ Loco, ya se formó el algo loco Loco, yo soy Loco, loco Loco, loco Loco Loco